Hola aprendientes, bienvenidos a la cápsula de educación física, todos por una vida sana. Soy el maestro Ismael Muñoz Morales, docente de educación física en la escuela primaria Niños Héroes de Chapultepec, turno matutino, de la coordinación San Martín Texmelucan. En esta cápsula está dirigida a alumnos de cuarto grado de primaria y para reforzar las actividades y estilos de vida saludable. Hoy vamos a aprender a botar el balón de básquetbol de diferentes maneras para que con mucha práctica lo domines como yo o mejor que yo. El material que vamos a ocupar es un balón de básquetbol o una pelota de vinil. ¿Sabes qué es botar el balón? Botar el balón es el salto que da la pelota al hacer contacto con el piso. ¿Sabes de qué manera se utiliza en el básquetbol? En el básquetbol se utiliza para moverse dentro de la cancha. ¿De qué manera te gustaría botar el balón? Ahora lo descubriremos. Como primera actividad, realizaremos círculos a la altura de mis tobillos. Luego, a la altura de mi cintura. Después, a la altura de mi cabeza. Todo esto para familiarizarnos con el uso del balón. Ahora, con mano derecha, realizaremos el bote a diferentes alturas. Primero, al ras del piso. Luego, a la altura de mis rodillas. Después, a la altura de mi cintura. Mismo ejercicio con mano izquierda. Después, lo haremos alternadamente. Mano derecha, mano izquierda. Primero, al ras del piso. Luego, a la altura de mis rodillas. Después, a la altura de mi cintura. Después de esta actividad, lo haremos con mano derecha a diferentes alturas, desplazándonos de un lugar a otro. Primero, al ras de piso. A la altura de mis rodillas. Y a la altura de mi cintura. Ahora, con mano izquierda, al ras del piso. De un lado hacia otro. A la altura de mis rodillas. Y a la altura de mi cintura. ¿Lo lograste? Ahora, vamos con ambas manos. Derecha e izquierda. Primero, al ras de piso. De regreso, a la altura de mis rodillas. Después, a la altura de mi cintura. Todo esto lo puedes realizar 10 repeticiones o hasta que lo domines. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. En esta cápsula, aprendimos la definición de botar. Y lo realizamos a diferentes alturas. A ras del piso. A la altura de mis rodillas. Y a la altura de mi cintura. Y lo realizamos en nuestro lugar y en movimiento. Recuerda, mente sana en cuerpo sano. Soy el maestro Isma, tu servidor y amigo. Por tu salud, muévete. Tenemos una mejor pasión. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Te dar de... Un saludo.